Y me dedico al área terapéutica, realizo masajes descontracturantes, analgésicos y también me dedico al área complementaria que tiene que ver con el Reiki, una terapia alternativa japonesa. Lo dejo a todos invitados cordialmente acá en Osvaldo Márquez Gaete 051, Trascruz del Sur, para que se vengan a realizar un masaje, para que viva la experiencia que es estar acá y recibir una terapia energética, porque los masajes también son energéticos. Entonces los invito a todos cordialmente que vengan y disfruten un momento para ustedes. Los horarios de atención es hasta las 8 de la tarde, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Pura Salud y Belleza, Manipura que son los servicios a domicilio y Marisole Ruiz Sampuero que es mi Facebook personal que es para atender. Y también al más 569-77-37-1047 Los mensajes de WhatsApp se responden hasta las 8 de la tarde que también son los horarios de atención.